La alianza entre Red Bull Racing y Ford parece que es un hecho, pues uno de los periodistas más confiables de la Fórmula 1 como lo es Vincenzo Landino confirmó que la alianza entre los dos gigantes se anunciará el próximo 3 de febrero en Nueva York. En el evento que se llevará a cabo en la Gran Manzana, la escudería de Sergio Checo Pérez mostrará el RB19, pero el verdadero bombazo sería el anuncio y el nacimiento de Red Bull Ford. He escuchado de algunos de mis contactos que Ford está enviando a algunos creadores de contenido e influencers a Nueva York en la misma fecha. ¿Coincidencia? No lo creo, lo diré primero aquí. Red Bull Ford se anunciará en el lanzamiento de la librería de Red Bull F1 en la ciudad de Nueva York este viernes, señaló el periodista. De confirmarse esta alianza, Ford ayudaría a Red Bull con sus monoplazas, que buscan hacer un motor más limpio y sustentable, algo que preocupa a la F1. Además sería el regreso de la marca al deporte motor tras su colaboración como patrocinador de Jordán en 2004.